Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amados hermanos, esta es la segunda parte de un encuentro que tiene un título muy hermoso, Perdonar es, Perdonar es, y es muy hermoso. Porque una vez le dijo Dios a una gran santa mística de nuestra iglesia católica, Santa Catalina de Siena, le dijo, El alma humana yo la hice de amor, el alma humana yo la hice de amor. Esa es el, esa es la materia prima de la que está hecha el alma humana. Y por eso, odiar, dejar que el rencor se aposente en nuestra vida, es como hacerse una transfusión, pero en vez de meterte sangre, meterte veneno. El alma humana yo la hice de amor. En nuestra charla pasada comentábamos sobre los muchos daños, muchos, muchos daños que trae el odio, que trae el rencor a nuestra vida. Hemos mencionado como nos amarra al pasado, nos hace prisioneros del pasado, de lo que ya sucedió, de las heridas. El rencor nos vuelve negativos, lo cual significa con una gran habilidad para pensar en lo que no va a funcionar. Con una gran capacidad de encontrar las murallas, las puertas cerradas, los callejones sin salida. Mientras perdemos capacidad para abrirnos a las verdaderas oportunidades, a las puertas que están abiertas. El rencor, y esto es lo más triste y es lo más grave, el rencor, el odio, es una manera de decirle al demonio, puedes contar conmigo. Es ponerse a disposición del demonio que quiere destruir al ser humano. Y es muy triste servir al Señor de las tinieblas, porque la única paga que puede dar el Señor de las tinieblas es la condenación eterna. Y si no logra la condenación en la eternidad, sí quiere arruinar la vida en este tiempo en que vivimos. Nos damos cuenta también que la persona que está en el rencor es una persona que desfigura su capacidad de percibir la realidad. Decíamos que la persona que está enamorada tiene una especie de falsificación de la realidad, pero una falsificación bonita, porque trata de imaginar lo más hermoso de la persona que ama, hasta el punto de ver cosas feas como bonitas. El ejemplo que dábamos es el del estornudo, ¿no? Tan bonito que estornuda mi novia. Pues el odio es exactamente lo contrario, es la incapacidad de ver lo bueno de la otra persona. Y eso es como acostumbrar a los ojos, a que se pudran, a que sean incapaces de ver el bien. Por eso una de las terapias que yo más recomiendo, aunque yo no soy psicólogo, ni la gente me paga, bueno, aunque yo no soy psicólogo, una de las terapias que yo más recomiendo es esfuércese hasta que encuentre en qué tiene razón la persona que a usted le cae mal. Porque usted sabe lo que sucede en el caso típico, por ejemplo, de una pareja que está de pelea. La pareja que está de pelea, cada uno siempre está recriminando al otro. Usted habla con el hombre y lo único que él dice es esta frase, es que ella, es que ella y es que ella. Luego entra la mujer a hablar y ¿qué dice? Es que él, es que él y es que él. Entonces una parte muy importante de la terapia, cuando se quiere superar el odio, es precisamente vencer esa mentira, esa mentira en la que uno se mete. ¿Y en qué consiste esa mentira? Consiste en que uno solamente quiere ver lo negativo. Hay que hacer el esfuerzo para ver también lo positivo y para ver en qué tiene razón la persona que a mí no me cae bien. Puede ser todo lo suegra que quiera, sin embargo tiene razón en algo. Como decía alguien, con mucha gracia, hasta un reloj dañado, da bien la hora dos veces al día. Es decir, que esa idea de que la persona que me cae mal, todo lo hace mal, es veneno para mis ojos. Y es otro de los daños que trae el odio. El odio daña la salud, el rencor daña la salud, porque el rencor es como acelerar un carro y frenarlo. Cada vez que usted le da paso a los recuerdos de resentimiento, su organismo se prepara para atacar. Pero como no tiene a quien atacar, porque su enemigo está en otra parte, le toca frenarse. Ese ejercicio enferma. Haga eso con un carro. En vez de dañarse usted, que vale infinitamente más, ¿por qué no daña más bien su carro? Métase en el carro, acelérelo y frénelo al mismo tiempo. Queme las llantas, destruya el motor. Y si le duele ver que su carro se despedaza, piense lo que le está pasando a usted por el odio. Nos damos cuenta que también el rencor nos mete en una psicología de la autocompasión. Nos encierra en una espiral de que yo soy el único que sufre, el único que sufre y el único que sufre. Y resulta que Dios nuestro Padre quiere contar con nosotros, quiere contar con nuestras manos, con nuestros brazos, con nuestro corazón, con nuestro rostro. Dios quiere contar con nosotros. Y tú le estás quitando esa oportunidad a Dios. Se la estás quitando, ¿por qué? Porque estás metido, porque estás metida en la autocompasión. ¿Cuánto sufro yo? Pobrecita yo. Y encerrados en la autocompasión, empezamos también a desconfiar de los demás o a descalificarlos. Porque es un juego del que la gente se cansa muy rápido. Es muy aburrido estar al lado de una persona que todo el tiempo se está quejando y compadeciéndose. Y muy pronto la persona no encuentra, no encuentra a quien lo escuche y entonces empieza a sentir que ya no es mi enemigo, sino que es la vida la que ha sido injusta conmigo. El último daño que mencionábamos ayer, es muy parecido a lo que acabo de decir. El rencor y la autocompasión nos vuelven estériles para la misericordia. Lo cual es muy triste porque el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo dice Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Evidentemente la misericordia no solamente es la puerta con la que Dios nos ama, sino que también es la puerta que Dios quiere abrir en nosotros. Y el que se cierra la misericordia, yo creo que cierra la misericordia para sí mismo, por lo menos está en ese peligro. Así que resumido, ustedes se dan cuenta cuáles son los daños espantosos que trae el rencor. Pero hemos dicho, y esa es la promesa para hoy, hemos dicho que hoy vamos a comentar cómo nos ayuda a Dios a salir de esa situación. Porque nuestro Dios, bendito sea su santo nombre, no se limita a vernos equivocados. Él no nos deja hundirnos simplemente en el error. Nuestro Dios es tan bello, que como bien lo describe Jesús, sale a buscar la oveja perdida. Y esa oveja perdida quizás soy yo, quizás eres tú. Y Dios sale a buscarnos, Dios sale a nuestro encuentro, porque no se resigna a perdernos. Como en la parábola del Hijo Pródigo, nuestro Dios nos espera, nos está aguardando. Es muy hermoso saber que Dios está esperando por nosotros, que Dios, que Dios no se resigna a ver perder la vida. Por eso dice el Salmo, vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Dios no quiere que nadie se pierda, dijo a través de la boca inspirada del profeta Ezequiel. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del pecador? Lo que yo quiero es que se convierta y que viva. Y ciertamente Dios nos da, nos da su auxilio, nos llama, nos despierta, nos exhorta, nos levanta, nos sana, nos educa, nos guía, nos corrige. Es tan hermoso, tan hermoso lo que Dios hace por cada uno. Es tan hermoso como Dios es capaz de decir, aunque los pecados de ustedes sean como escarlata, van a quedar blancos como la nieve. Yo soy capaz de lavarlos, yo soy capaz de purificarlos. Y luego dice también en el mismo libro de Isaías, y no me acordaré más de sus iniquidades. Yo les puedo decir, como sacerdote, lo mismo que nos enseñó el Papa Francisco. Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pecar. Y le puedo asegurar que es más fácil el perdón de Dios a que usted se perdone a sí mismo. Porque muchas personas ya han sido perdonadas por Dios, pero les cuesta trabajo es perdonarse ellas mismas. Hay que creer, como nos lo enseña Santa Faustina, como nos lo enseña Santa Margarita María Lacocque, como nos lo enseñan tantos santos. Hay que creer que nuestro Dios es abundante, abundante en su amor. Y por eso el propósito de estas predicaciones es solamente uno. Que usted tenga ganas, que usted quiera. Yo no le voy a pedir a usted que lo logre, solo le estoy pidiendo que lo quiera. ¿Querer qué? Querer perdonar. Querer salir de un estado de rencor. Tal vez usted se siente aprisionado, ¿cierto? Aprisionado por el pasado, aprisionado por el dolor. Aprisionado por la indignación, por la rabia. Tal vez usted se siente en las garras de ese rencor. Pero es muy distinto que usted diga, muy, muy distinto que usted diga, no quiero perdonar a que usted diga, yo sí quiero, lo que pasa es que me cuesta. Y si usted, hermano querido, si usted da ese paso, que es el paso que queremos en este encuentro, que en buena hora organiza la asociación Jesús en ti confío. Si usted, en este encuentro, si usted en este pequeñito congreso, usted da ese paso, Dios no lo va a dejar solo a usted. Y el paso es que usted diga, me cuesta, me cuesta mucho, pero quiero. Ya me convencí, y sí quiero. Quiero, quiero perdonar a ese hijo, tal vez un hijo ingrato. Quiero perdonar a esa esposa, a ese esposo. Quiero perdonar a ese amigo que me falló, que me traicionó. Quiero perdonar. Cuando usted dice esas palabras, es lo mismo que cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua y dijo, Señor, sálvame. Cristo no deja una mano extendida en el lago. Cristo extiende su mano poderosa y levanta al que se está hundiendo. Señor, si usted se está hundiendo en el odio, en el resentimiento, en la amargura por todo lo que le ha hecho la vida, no vaya a decir usted, no quiero. Diga más bien, sí quiero, aunque me cuesta. Sí quiero, aunque no puedo, sí quiero. Porque el quiero suyo, acuérdese bien, lo decíamos ayer, el quiero suyo son sus manos. Las manos que usted le levanta a Jesús para decirle, ayúdame, ayúdame. Y cuando usted levanta sus manos hacia Él, el Señor lo rescata. Él no deja en suspenso los ojos suplicantes, dice la Escritura. Dios no deja en suspenso los ojos suplicantes. Por algo también tenemos ese Salmo que dice, como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor. Hay que fijar los ojos en el Señor y decirle, yo fijo en ti mis ojos, porque yo no puedo, pero tú sí puedes. Y el Señor nos da su auxilio. Y le voy a contar por lo menos ocho maneras, ocho. Ocho modos como el Señor nos regala su auxilio. Y me gusta mucho que en este examen y estudio que he hecho para esta predicación, sean ocho los medios de auxilio, porque fueron siete los daños de los que hablábamos. Y me gusta que sean más los auxilios que los daños. ¿Qué es lo primero que hace Dios para prepararnos para el perdón? Hay que saber que el corazón que está lleno de rencor, el corazón resentido, se parece a esas tierras que han sido calcinadas. Se dice de algunos pueblos de la antigüedad que cuando querían destruir completamente a una nación enemiga, no solamente los mataban a todos, no solamente raptaban, violaban y esclavizaban a las mujeres, no solamente degollaban a los niños, sino que con una ira incontenible, se dice que en algunos casos, echaban gran cantidad de sal en la tierra para que nunca volviera a crecer nada ahí. Esa locura destructora, es la que tiene el pecado en el corazón humano. Eso es lo que quiere hacer el odio en nosotros. Dios quiere llenar de sal los surcos de tu corazón para que nunca vuelva a brotar una flor, para que jamás nazca un fruto, para que desde ya empieces a experimentar la esterilidad que es propia del averno del infierno. Y por eso Dios cuando te quiere llamar hacia el perdón, lo primero que tiene que hacer es empezar a recuperar esa tierra, esa tierra que se llenó de odio, porque el odio es veneno puro que entró en los surcos de tu corazón. ¿Y cómo empieza Dios a recuperarnos? Esta es la parte bella, hermanos. Esta es la parte más hermosa. ¿Cómo empieza Dios a recuperar terreno en la vida humana? Pues aprendamos qué es lo que hace el Señor. Lo primero que hace el Señor es revelarnos quiénes somos nosotros. ¿Qué significa? Las siguientes cuatro palabras para quienes están tomando apuntes, los que no toman apuntes, presumo yo que tienen una memoria prodigiosa. ¿Qué es lo que hace el Señor? Me revela mi verdad. Mi verdad. Porque acuérdese que cada vez que uno se deja llenar de odio y de rencor, uno lo que hace es convertirse en un juez implacable que dicta sentencia eterna. ¿Qué le tiene que pasar a mi enemigo? Que se pudra. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Incluso hay personas, pero esto es pura ignorancia. Hay personas que utilizan estas palabras que jamás deben salir de la boca de un bautizado. Al infierno. Nunca vayan ustedes a decir esas palabras. Ninguno de nosotros que está aquí tiene ni la más remota idea de lo que significan esas palabras. Usted no tiene idea de lo que es el infierno. Hay santos que sí han tenido una asomada al infierno. Esta que ya he mencionado, doctora de la iglesia catalina, se asomó en una visión mística. El Señor le permitió asomarse a lo que es el infierno. Y ella dijo, aunque hubiera un camino de fuego, un camino de asco así fuego hasta el fin del mundo, preferiría meterme por ese camino que volver a ver lo que tuve que ver. El infierno es algo demasiado terrible. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por el rencor, hasta decir palabras estúpidas, me perdonan la expresión, palabras como esa, que se lo lleve el diablo, que se vaya al infierno, usted no sabe lo que está diciendo cuando suelta esas frases, necias. Cuando hablamos de esa manera necia, nos erigimos en jueces implacables de los demás. Nos consideramos con derecho a hundirlos para siempre, en un destino que ni nosotros ni nadie en realidad conoce. Y bien, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Dios? Para que uno entre en el camino del perdón, lo primero es, bájese de esa silla de juez. Eso es lo primero. Y como nos baja Dios de esa silla de jueces, nos baja mostrándonos lo que somos, mostrándonos la verdad de lo que somos. Y aquí están las cuatro palabras que usted puede escribir, las cuatro cosas que Dios le revela a la persona cuando le empieza a conducir al conocimiento de sí misma. Cuatro cosas. Dios me muestra mis necesidades, mis límites, mis ignorancias y mis pecados. Y a medida que uno va conociendo lo necesitado que uno es, los límites que uno tiene, lo mucho que uno ignora y lo espantoso de los propios pecados, uno solito, solito, solito se baja de la silla. No se necesita que lo empujen. Uno solo se baja de la silla. Porque Dios le revela a uno quién es uno. Observe lo que le sucedió al apóstol San Pedro, como cuenta el Evangelio. Jesús estaba predicando desde la barca de Pedro. Le pidió a Pedro que alejara un poco la barca de la orilla. Y desde ese púlpito improvisado, Jesús predicaba a una gran multitud que estaba en la playa escuchándole. Termina Cristo su preciosa enseñanza, bendito sea su nombre. Y apenas termina Cristo, le dice a Pedro, vamos a pescar. Pedro le responde, hemos pasado la noche tratando de pescar y no hemos agarrado nada. Jesús le dice, Duc in altum. Esa es la traducción en latín. Suele traducirse al español, rema mar adentro. Vamos mar adentro. Pedro, que es experto pescador, que conoce como la palma de su mano, el mar de Galilea, sabe que no tiene sentido lo que le está diciendo Cristo humanamente hablando. Durante el día los peces están particularmente alertas. No hay manera de agarrar muchos peces en esas circunstancias. Y él que es el experto, ni siquiera en mejores condiciones ha logrado algo porque se pasaron la noche sin coger nada. Pero le hace caso a Cristo y empiezan a salir los peces y recogen tantos peces que la barca se empieza a hundir y tienen que llamar a otra barca. Y entre las dos barcas no pueden con la cantidad de peces. Y Pedro se queda asombrado. No entiende que está pasando. Ese es el mar que él conoce. Ese es su terreno. Ese ha sido su lugar. Esa ha sido su vida. Y Cristo se metió en la vida de Pedro. Cristo se metió en el corazón de Pedro. Cristo se metió como decimos a veces en Colombia en la cocina. Se le entró a la cocina. Es decir, se entró al corazón mismo de su casa. Cuando Pedro ve que siguen saliendo y saliendo peces. Cuando Pedro se da cuenta que las aguas y los peces obedecen a la voz del Maestro. Pedro se da cuenta que el que se ha subido a su barca es un santo. Es un gran santo. Y Pedro frente a esa luz esplendorosa de la santidad de Jesucristo que descubre las cuatro cosas que te he dicho. Se descubre en necesitado. Pedro descubre sus límites. Pedro descubre su ignorancia. Pedro descubre su pecado. Pedro se siente un miserable pecador. ¿Y qué dice la escritura? Pedro se arrojó a los pies de Cristo y le dijo apártate de mí. Yo soy un pecador. Esa experiencia uno la tiene que vivir. ¿Qué es lo que le ha hecho Jesucristo a Pedro ahí? Le ha mostrado su verdad. Por eso mi amiga de Siena a la que le debo tanto doctora de la iglesia decía no hay camino de vida espiritual si uno no empieza por el conocimiento de sí mismo porque el conocimiento de sí mismo es el que le permite a uno bajarse de esa cátedra de juez implacable de esa cátedra de sabiondo donde es tan fácil subirse porque así como Pedro se consideraba el gran experto pescador del mar de Galilea así como Pedro creía que sabía mucho así cada uno de nosotros se cree experto en algo experto en algo y Cristo tiene que bajarnos los humos Cristo tiene que bajarnos de esas pretensiones porque cada uno se cree el bueno y el experto y el grande y el que sabe Dios lo tiene que bajar a uno de ahí y cuando uno se baja de ahí uno empieza el camino bendito del perdón ¿por qué? porque ya usted deja de ser un juez implacable y en el momento en el que usted descubre que usted tiene acuérdese las cuatro palabras necesidades límites ignorancia y pecados cuando usted descubre eso hay un razonamiento muy elemental que hacer si yo tengo necesidades ese que yo llamo mi enemigo también las tiene si yo tengo límites ese que yo llamo mi enemigo o mi enemiga también tiene sus límites esa persona tiene sus pecados pero yo yo tengo los míos en ese momento empieza algo maravilloso que varios predicadores lo han descrito muy bien y yo utilizaré la misma imagen cuando señalas con el dedo hacia tu enemigo no se te olvide que hay tres dedos apuntando hacia ti tú estás señalando pero hay tres dedos que apuntan hacia ti las palabras de Jesús estallan como un latigazo en nuestro corazón ¿por qué te andas fijando en la pajita que hay en el ojo de tu hermano y no te has dado cuenta la viga la viga que hay en tu ojo ¿qué pasa contigo? ahí empieza el perdón en el momento en el que uno se baja de ese corcel iracundo y enloquecido que se llama la soberbia cuando uno se baja de ese caballo de soberbia cuando uno se baja de esa presunción ahí empieza la sanación ahí empieza la sanación ese es el primer recurso y por eso hay que pedirle a Dios que le dé a uno esa experiencia la persona que ha pasado por esa experiencia profunda de conocimiento de sí mismo es una persona que difícilmente va a caer en el pecado de estar hundiendo a los demás por eso suele suceder no es que se cumpla como ley inexorable pero suele suceder que las personas mayores tienden en general a ser un poquito más moderadas en sus juicios tiende a suceder no es una ley universal ¿por qué? porque con mucha frecuencia una persona mayor ya ha cometido bastantes errores ya ha conocido muchas cosas que parecían y no son ya ha tenido que bajarse de muchas ilusiones ya ha tenido varios fracasos y todas esas experiencias todas esas experiencias de cosas que no me han funcionado errores que ha cometido lo que hemos dicho las cuatro palabritas necesidad límites ignorancia y pecado cuando uno es un poquito mayor y ha tenido esta clase de experiencias usualmente uno algo ha aprendido en la vida y tiende a ser un poco más comprensivo un poquito más elástico a veces la persona demasiado joven sobre todo si es muy brillante muy inteligente y muy exitosa tiende a ser una persona radical e implacable porque eso porque no funciona y entonces las soluciones que propone son soluciones drásticas y lo que no funciona pues cortar mutilar la primera ayuda pues que Dios nos da es enseñarnos a conocernos a nosotros mismos cuanto más rápido uno aprenda esa lección mucho mejor conocerse a sí mismo y que significa en este caso ya dijimos conocer necesidades límites no lo sé todo no lo sé todo no 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 tengo mis límites no lo puedo todo tengo mis ignorancias hay muchas cosas que no sé Colombia es uno de los países del mundo donde menos se pronuncian las palabras no sé Colombia Colombia es el país de los expertos todo el mundo sabe de todo haga un diagnóstico del país con mucho gusto de inmediato con mucho gusto mire lo que pasa frase preferida en Colombia lo que pasa la persona que empieza su discurso diciendo lo que pasa que está indicando con eso que se la sabe todas se la sabe mire lo que pasa en este país mire le voy a explicar que es lo que ha pasado mire en Santander lo que pasa es esto mire en esta comunidad desde el principio lo que pasó fue esto ese modo de hablar ese modo de hablar no lo tienen en todas partes con ocasión del doctorado que me mandó a hacer mi comunidad en Irlanda me llamaba la atención eso con que frecuencia mis amigos en Irlanda cuando realmente no sabían decían no sé uy eso le cuesta mucho trabajo a la gente por aquí a todos nosotros nos cuesta mucho trabajo decir no sé pero la gente lo decía lo mismo me encontré y es costumbre por ejemplo en la famosa Alemania me encanta como se oye en alemán das weiß ich nicht eso no lo sé no sé y por qué eso das weiß ich nicht no sé nosotros si sabemos de todo sabemos de política sabemos de mecánica sabemos de psicología sabemos por eso la gente tarda tanto en pedir ayuda por qué porque todos somos expertos todos somos expertos tienen un hijo en una crisis de depresión terrible pero como usted es psicólogo médico experto asesor consejero usted no lleva a su hijo al especialista porque usted sabe pertenecemos al país donde todo el mundo sabe la mejor manera de conocer la infinita sabiduría de los colombianos es tener gripa arriesgue si usted a tener gripa y cuente cuántos remedios le dan mire para eso lo mejor es esto para eso esto esto otro hágase esto huela esto hágase unas inhalaciones hágase unas vaporizaciones tomes esto tomes esto otro de modo que si uno hiciera todo lo que la gente quiere que uno haga el resultado sería quien cree en ti señor gracias a Dios gracias a Dios uno no hace todo lo que la gente le dice pero la gente tiene remedios para todo tiene el especialista para todo saben de todo de todo saben eso no es bueno aprender a decir realmente no sé voy a investigar eso cuando ha visto usted en la televisión de nuestro país que le hagan una pregunta a una persona y diga no lo tengo claro tengo que investigar mejor y yo le cuento usted alguna vez en la vida yo ya tengo más de 50 años usted alguna vez en la vida ha oído alguien que diga yo no sé no lo dicen o yo por lo menos no lo he oído entonces primer paso que hace Dios nuestro padre me muestra quien soy me muestra mis límites mis ignorancias mis pecados mis necesidades y ahí uno se baja de esa silla ese trono en el que uno se ha subido para desde ahí hundir y condenar a todos segundo son ocho segundo la persona que entra por el camino del arrepentimiento encuentra fácilmente el abrazo de Dios Dios es tan bueno que a veces ni siquiera le deja a uno acabar el discurso de arrepentimiento que uno tenía usted se acuerda por supuesto de Lucas capítulo 15 parábola del hijo pródigo y usted se acuerda que el muchacho ese cuando ya volvía a la casa llevaba su pequeño discurso preparado su discurso decía de la siguiente manera padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco que me llames hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros pero el papá no le dejó acabar el discurso he pecado contra el cielo y contra ti no merezco que me llames hijo tuyo y el muchacho había dicho eso y las lágrimas y el abrazo y los besos del papá ya no le dejaron seguir cerca está el señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente dice la escritura muy cerca muy cerca mire si nosotros supiéramos lo cerca que está el señor de ese momento en el que uno dice me equivoqué por supuesto esas son las palabras que satanás a toda costa quiere impedir que tú digas porque la persona que dice esas palabras la persona que dice de verdad me equivoqué la persona que se atreve a decir esas palabras le quiebra la nuca al dragón rompe el poder de la serpiente ese es un exorcismo eficaz a veces a mí me maravilla como hay tantas personas en nuestra iglesia católica incluyendo mucha gente de grupos de oración que anda buscando como hago para que me liberen como hago para que me saquen un demonio que tengo como hago un maleficio que me hicieron una cosa yo siento que tengo como algo no sé qué es no sé propiamente si es gastritis es un demonio es un sapo no sé qué es y la gente anda buscando que lo liberen si usted supiera que el mejor y más poderoso de los exorcismos está en el poder de su propia boca estimada señora estimado caballero el más poderoso de los exorcismos es decir he pecado me equivoqué esa frase no la soporta Satanás porque bien conoce el demonio que esa es la frase que abre las compuertas del cielo para que se derrame en torrentes y torrentes y torrentes de amor sobre usted bien sabe el demonio que apenas usted diga la expresión me equivoqué he pecado apenas usted diga eso el reinado de la soberbia se cae como nos describe el libro del apocalipsis la destrucción de la ciudad pecadora es decir Babilonia cayó 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 la ciudad pecadora cayó Babilonia la grande ese momento glorioso del libro del apocalipsis que yo no puedo citar sin sentir un escalofrío de gozo en mi espalda cayó en el momento en el que usted dice me equivoqué en ese momento cae Babilonia la grande en ese momento se quebranta el poder de la serpiente en ese momento el demonio huye porque el demonio no soporta el arrepentimiento el aire del que se alimenta que no es aire sino miasma apestosa la miasma apestosa que alimenta a la serpiente se llama la soberbia la serpiente necesita estar oliendo necesita el hedor de esa miasma apestosa que se llama la soberbia pero en el momento oígamelo bien en el momento en el que usted se atreve a decir me equivoqué soy un pecador en ese momento en ese momento usted le quita esa miasma de la que se alimenta la serpiente en ese momento se le acaba el poder a la serpiente en ese momento le toca huir porque no puede soportar no puede soportar se han encontrado algunos tipos extraños de bacterias que para subsistir necesitan grandes cantidades de azufre especialmente aquellas bacterias que llaman extremófilas si a usted le gustan los temas de ciencia busque bacterias extremófilas en internet pero no ahora no se me distraiga por favor resulta que se han encontrado bacterias que subsisten en temperaturas altísimas del océano donde hay en la práctica lo que podríamos llamar erupciones de volcanes pero erupciones subacuáticas y ahí sale azufre como en la mayor parte de los volcanes sale azufre y estas bacterias necesitan para su supervivencia ese azufre si usted toma una de esas bacterias extremófila acostumbrada a ese azufre y usted la pone en un ambiente que para nosotros es perfectamente sano donde haya oxígeno la bacteria no aguanta es una buena imagen de lo que sucede con el pecado el pecado necesita su azufre necesita un ambiente de soberbia para sobrevivir pero apenas usted dice me arrepiento en ese momento se abren con puertas benditas del reino de los cielos en ese momento raudales de gracia caen sobre usted en ese momento usted tiene una experiencia de misericordia y este es el segundo elemento tener experiencia de misericordia saberse perdonado en mi canal de youtube que usted sabe que está a disposición suya hay una predicación que es de las más vistas tiene centenares de miles de vistas de visualizaciones esa predicación se llama perdonados para perdonar bendito sea jesús es una predicación que tuve ya hace varios años y bendito sea el señor ha tenido muy buena acogida véala como complemento de esta enseñanza perdonados para perdonar porque la persona que tiene esta experiencia de misericordia la persona que siente ese baño del amor de dios esa persona queda transformada entonces que es lo primero que dios hace bajarme de la silla de juez como me baja mostrándome mi realidad lo que yo soy mis necesidades mis límites mis ignorancias y mis pecados ya me bajo de mi silla de juez segunda cosa si yo expreso ese arrepentimiento el baño saludable en su misericordia el baño saludable en su amor esto es lo segundo que me da el señor y esa experiencia de misericordia cumple tantas funciones sobre todo le voy a contar algo que he podido descubrir no es nada particularmente misterioso usted lo hubiera podido encontrar igual que yo la mayor parte de los dolores de la gente se llaman carencias me faltó atención yo era un estorbo para mi mamá que no hubiera querido estar embarazada en ese momento de su vida dice alguien yo era un estorbo para mi papá que le encantaba tener sexo pero no quería ser papá y cuando supo que mi mamá estaba embarazada la maltrató incluso le propuso abortar yo era un problema para mi papá yo no recibía entonces amor de papá la mayor parte de las heridas que tenemos los seres humanos se llaman carencias me faltó amor me faltó atención porque cada vez hay más personas que incluso desde la infancia están pensando en suicidarse porque no encuentran un sentido propósito a su vida y porque no lo encuentran por carencias porque sienten que su vida ha sido un problema yo he sido un problema yo he sido un estorbo yo he sido una llaga yo no sé para qué estoy y como no sé para qué estoy ya no quiero estar ¿qué es lo que le da a usted un baño de misericordia? el baño de la misericordia lo que le da a usted es llenar esos vacíos cuando yo digo estas palabras me acuerdo de un dato de la historia de nuestro planeta un dato emocionante para los que tenemos cierto gusto por algunos temas usted sabe que entre el continente europeo y el continente africano hay un mar inmenso que se llama el mar mediterráneo para nosotros ver un mapa y ver por ejemplo la península de Italia metiéndose profundamente en el mar mediterráneo es una imagen muy común ese es el mar mediterráneo y uno puede imaginarse que el mar mediterráneo existió desde siempre no es cierto resulta que esa inmensa cuenca que nosotros llamamos el mar mediterráneo se ha desocupado varias veces así como lo oye sucede que ese espacio que está entre África y Europa ese espacio se ha secado varias veces ¿por qué? porque resulta que si el nivel del agua desciende dramáticamente si el nivel del océano atlántico desciende dramáticamente y el nivel del mediterráneo desciende dramáticamente entonces queda una pared entre el atlántico y el mediterráneo esa es una pared natural es una barrera natural que existe en lo que corresponde a Gibraltar ahí hay una barrera gigantesca de modo que cuando baja mucho el nivel del agua en el atlántico y mucho el nivel del agua en el mediterráneo quedan separados los dos cuerpos de agua y cuando el mediterráneo queda desconectado completamente del atlántico se va evaporando y se va evaporando y se va evaporando y por causa de que ha sucedido que el nivel del agua descienda tanto bueno en estos congresos se aprende de todo también se aprende de geología y también se aprende de historia de la tierra sucede que esos niveles de agua han disminuido muchísimo por ejemplo porque han llegado unas etapas geológicas que se llaman las eras de hielo y cuando se concentra muchísimo hielo en gigantescos casquetes ese hielo esa agua se ha sido tomada de los océanos finalmente pero la historia ¿a dónde va? usted dirá ¿en qué momento resultamos hablando del mar mediterráneo? ya le voy a explicar resulta que el mediterráneo se desocupa y literalmente usted podría pasar del norte de África hasta Europa caminando bueno un camino muy largo ¿no? pero usted podría pasar caminando porque está seco ¿cuántas veces ha sucedido ese fenómeno? muchas los especialistas a los que he leído dicen que por lo menos siete veces se ha secado el mar mediterráneo increíble vivimos en un planeta completamente fascinante siete veces y se ha secado el mar mediterráneo pero obviamente si se ha secado tantas veces quiere decir que después de que se ha secado otra vez se ha llenado y esa es la imagen que yo quisiera que usted tuviera en su mente ¿cómo se vuelve a llenar el mediterráneo? ah cuando termina la era de hielo que ya este planeta ha tenido muchas eras de hielo cuando termina la era de hielo empiezan a entrar a los océanos toneladas y toneladas diarias de agua y mucha pero muchísima agua y empieza a subir el nivel del océano atlántico y cuando empieza a subir el nivel del océano atlántico llega un momento en el que llega al borde de donde están lo que se llaman las columnas de Hércules allá por el estrecho de Gibraltar o sea es como tener usted una vasija y alrededor de la vasija va subiendo subiendo el agua y llega un momento en el que se vuelca y millones de toneladas de agua pasan por encima de esa gigantesca barrera y empiezan a llenar el mar mediterráneo espero haber podido describir bien esa escena que a mi me parece épica esa escena maravillosa de como se vuelve a llenar el mar mediterráneo sabe yo con que la relaciono con el corazón humano yo siento que hay muchos corazones que están como el mar mediterráneo es decir adentro lo que tienen es una fosa una fosa reseca una fosa que está esperando el agua una fosa que solo contiene cadáveres porque cada vez que se seca el mar mediterráneo los que están ahí se mueren entonces toneladas y toneladas de cadáveres es decir ya huesos espinas de peces y de otros animales han quedado en el fondo del mar mediterráneo y hay muchos corazones que son así secos vacíos profundos con muchos cadáveres y los cadáveres que el corazón humano tiene en el fondo son sus fracasos porque yo quería tener un matrimonio feliz y no lo tuve porque yo quería ser un empresario exitoso y no lo logré porque yo siempre quise que mi papá me aceptara y nunca me aceptó porque yo hubiera querido tener un buen grupo de amigos y tampoco se pudo porque yo por lo menos hubiera querido adelgazar y ni eso entonces la persona lo que tiene en el fondo de esa fosa que es los cadáveres de sus fracasos pero Dios va subiendo el nivel del océano del océano atlántico a medida que tú vas entrando en el conocimiento del Señor es como si ese océano fuera subiendo subiendo y las barreras que tiene tu corazón llega un momento en el que ya no pueden soportar la presión de esas aguas colosales y entonces el agua el agua bendita del amor de Dios sobrepasa las barreras y cae sobre esa tierra reseca sobre esa fosa espantosa que es el mar sin agua esos son los corazones humanos mares sin agua hay muchos corazones que son mares sin agua y esas pobres personas lo único que tienen esos hombres y mujeres lo único que tienen en el fondo de su ser son cadáveres de todos sus fracasos pero cuando esas personas empiezan a recibir el poder del amor de Dios cuando un día un día bendito las aguas por fin vencen y empiezan a caer hay esa agua esa agua eso se llama la misericordia esa es la experiencia de la misericordia es como sentir que el océano reseco que no era océano sino fosa de muerte es como sentir que la fosa mortal de mi corazón empieza a recibir esa agua y junto con esa agua vuelve la vida y por fin puedo florecer hermanos hermanos Dios es un Dios de vivos y Dios puede hacer florecer el desierto Dios ha hecho florecer siete veces en la historia del planeta tierra y se cree que son más algunos dicen que son más siete veces se ha hecho florecer una fosa muerta una fosa que se llama nosotros lo llamamos el mar mediterráneo estaba vacío pero el agua sube y sube y al final se vierte y llena y cuando una persona se llena o se llena de esa misericordia las carencias que ha tenido a lo largo de su vida empiezan a ya no doler tanto mi papá no me amó como yo hubiera querido el viejo se murió en su ley terco alcohólico solo nos abandonó murió en su ley nunca me amó nunca me dijo bien hecho hijo nunca me dio una palmada en la espalda nunca me felicitó nunca estuvo cuando yo lo necesité que estoy diciendo con todo ese discurso carencias carencias y carencias vacíos y vacíos y vacíos y así hay mucha gente pero mucha esa persona lleva un dolor terrible en el alma pero cuando sucede este fenómeno y el océano atlántico empieza a verter su inmensa cantidad de agua de vida yo empiezo a sentirme diferente eso cambia la historia de mi papá no mi papá sigue siendo una persona que no me amó una persona que se olvidó de mí una persona que me abandonó pero es muy distinto recordar a mi papá desde la soledad de un desierto muerto o recordar a mi papá desde la abundancia de toneladas y toneladas y toneladas y más toneladas de amor y eso es lo que significa la misericordia divina cuando Dios me da esas toneladas y toneladas de amor entonces llega un momento en el que yo puedo decir lo que dijo San Francisco de Asís mi verdadero papá el que quería de verdad que yo existiera no es el que me engendró ese quien sabe si quería o no quería parece que no quería mi verdadero papá Dios y el día que tú puedes decir mi verdadero papá él mi verdadero amor él mi verdadero reino él mi verdadera casa él mi verdadera meta él mi verdadero proyecto él cada vez que tú sueltas una frase de esas eres libre 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 pero hay que tener esa experiencia y a través de quien tenemos esa experiencia a través de nuestro Señor Jesucristo la experiencia de la misericordia y a medida que uno se va llenando de esas experiencias las carencias van desapareciendo en el evangelio del domingo pasado nos acordamos de una mujer que tenía grandes carencias la conocemos como la samaritana como tenía grandes carencias iba buscando por una parte y por otra a ver donde consigo será que este tipo me va a querer será que este hombre me va a querer no ninguno de esos dos sirvió a ver tercero tampoco cuarto menos quinto no sirvió para nada cinco maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido carencias carencias y carencias vacíos y vacíos hasta que se encontró con Jesús y que fue lo que le dijo Jesús si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber le pedirías tu a el y el te daría agua viva que nos esta diciendo Jesús deja de mendigar deja de buscar déjate encontrar y cuando llegas a experiencia de misericordia ay Dios mío la vida ya se vuelve otra cosa porque ya uno no piensa tanto en lo que la vida no le dio lo que lo hace a uno amargo es que uno está pensando en lo que la vida no le dio a ver porque esa esposa me salió así porque porque esos hijos me salieron así porque me tocó esta vida porque me tocó porque la vida no me dio cuando una persona ha tenido la experiencia del mar Mediterráneo cuando el océano ha caído sobre mí y ha renovado todo mi ser yo que me voy a poner a pensar en lo que no he recibido habiendo recibido tanto que nos dice Jesús capítulo décimo de San Juan yo he venido para que tengan vida y vida vida que eso piense por lo menos a mí me sirvió la imagen esa del Mediterráneo es que me encanta me encanta pensar como el océano el océano en un acto de caridad se vuelca sobre el pequeño mar compara la superficie del mar Mediterráneo con la del océano Atlántico eso yo pienso que el océano Atlántico es como el papá y pienso que el mar Mediterráneo soy yo que soy chiquito y pienso que el océano Atlántico llega un momento en el que vence mis barreras y se vuelca sobre mí y yo recibo esa agua y recibo esa vida y en ese momento las carencias que importan te das cuenta como Dios lo va sanando a uno ay Dios va haciendo una obra preciosa tercero Cristo nos da testimonio de su compasión y Cristo nos llama a ser sus discípulos como podré ser yo discípulo del Señor misericordioso si mantengo dureza en mi alma no tiene sentido es que Cristo nos enseñó grandes cosas con sus palabras pero lo más grande lo enseñó con su vida con su ejemplo ay como me conmueve ese pasaje ustedes aprendanse por favor que todo lo de Jesús es bello todo Jesús es hermosísimo y hay que acostumbrarse a adorar y alabar la belleza de Cristo porque Él será nuestra contemplación en el cielo si Dios lo permite Cristo dice a sus discípulos vamos a un lugar tranquilo y apartado el evangelista comenta eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni de comer a duras penas podían sentarse por ahí y comer cualquier empanada con té bueno el hecho es que en esas en esas circunstancias Jesús les dice vengan a un lugar tranquilo y apartado y se fueron por allá lejos pero la gente vio hacia donde se dirigían y antes de que ellos llegaran a través del agua los otros llegaron corriendo de modo que cuando Jesús desembarcó se encontró un grupo grande de pecadores más o menos como lo que hay aquí bueno el hecho es el hecho es que Jesús iba a descansar descansar no no se pudo y aquí lo que dice el evangelista cuando desembarcó vio la inmensa multitud y dijo se conmueven mis entrañas porque están como ovejas sin pastor y empezó a enseñarles con paciencia es decir se le dañaron las vacaciones claro imagínate los apóstoles que estaban con Jesús que sabían del cansancio había ocasiones en que Cristo quedaba prácticamente desmayado así por ejemplo se cuenta en otra oportunidad que tuvieron que llevarlo a la barca prácticamente cargado dice lo llevaron tal como estaba y se quedó dormido esa vez que hubo una tormenta en el lago más que dormido estaba desmayado exhausto completamente realmente Cristo exprimió su corazón antes de exprimirlo en la cruz para darnos su santísima sangre exprimió su corazón dándonos todo su amor cada día ese es Jesucristo por favor aprender a amar a Cristo entonces los discípulos ven su cansancio saben el cansancio que ellos tienen pero se dan cuenta que el que está más agotado es Cristo y sin embargo ven a Cristo con esa paciencia con esa compasión que sigue sirviendo a la gente como puede ser uno discípulo de ese Jesús y dejarse llenar de impaciencia no, no, no como que no casa como que no queda es decir el ejemplo de Cristo nos arrastra el ejemplo arrastra me acuerdo muy bien en una ocasión que tuve oportunidad de visitar una casa de las misioneras de la caridad las de la madre Teresa de Calcuta esto me sucedió en un país vecino que quiero mucho el Perú en Perú estuve en este hogar de las hermanas misioneras de la caridad las de la madre Teresa yo iba junto con otras personas un sacerdote amigo había algunas señoritas algunas señoras algunos señores y ustedes saben que las hijas de la madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta ellas predican sobre todo con el ejemplo sobre todo con el ejemplo entonces me acuerdo el caso de una muchacha peruana ella muy arreglada muy bonita sus uñas muy bien pintadas su ropa elegante no una mujer mala no les estoy diciendo no una mujer buena buena de hecho piadosa por eso estaba en ese plan pero esta mujer con su perfume con sus uñas arregladas con sus joyas sencillas pero muy bien llevadas con su traje perfectamente arreglado y dispuesto y empiezan estas hermanas a contarnos su testimonio una de las religiosas que estaba ahí se retiró de sus estudios que estudios estaba haciendo estaba haciendo una maestría en la universidad de oxford esta muchacha era británica era inglesa hablaba muy poquito español pero se le alcanzaba a entender y claro la chica peruana que va toda arreglada mira todo lo que dejó aquella inglesa aquella británica todo lo que deja para servir a quienes ese hogar a quienes atendía atendía a niños que han sido abandonados por sus propios padres por severa discapacidad mental esos niños que han quedado completamente incapacitados por una hidrocefalia por una enfermedad neuronal por un problema genético por otras causas recorrer esa casa era impresionante porque todos los niños niñas adultos que estaban ahí padecían todo eso que la sociedad no quiere ver personas incapaces de hablar personas idas personas babeando todo el día personas que se hacen daño que se golpean y estas hermanas gastando todo el día ahí dejar la maestría en la universidad de Oxford para dedicarse a atender niños discapacitados en un suburbio de Lima si a ti eso no te impresiona déjame decirte que a mi si que me impresionó mucho entonces lo mismo hace Cristo Cristo no solamente nos da compasión a nosotros sino que por compasión a nosotros nos da unos ejemplos impresionantes de amor y ahí se da uno cuenta de que de que uno es un gran egoísta de que uno es muy superficial de que uno ha vivido en torno únicamente a lo material y ahí se da uno cuenta de todo lo que uno tiene que cambiar realmente esas religiosas como tantas otras personas a lo largo de mi vida me han dado un testimonio impresionante de lo que significa de verdad servir a Dios y yo he podido encontrar en esas personas algo de lo que indudablemente está en el corazón de Cristo o sea que que hace Cristo 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 lidera con el ejemplo uy Cristo con el ejemplo lo mueve a uno Cristo le muestra a uno que las luchas de uno han sido muchas veces ridículas y sobre todo Cristo me muestra que es ridículo estar uno pensando en que me voy a vengar me voy a desquitar por Dios habiendo tantas heridas en este mundo usted también está pensando en herir más hermano habiendo tantos problemas usted está pensando es como hacerle daño a otro entonces cuando uno empieza a caminar con Cristo los ejemplos de Cristo le muestran a uno que uno es un mediocre y un ridículo y uno empieza a sentir ganas de ser mejor persona y uno empieza a sentir ganas de llevar una vida más útil que clase de utilidad es la vida de una persona que está pensando únicamente en hacer daño y en vengarse y en desquitarse usted no le sirven las manos para algo distinto esa boca solo le sirve para insultar para blasfemar y para maldecir no será que la boca suya puede servir para otra cosa fíjese usted como esta religiosa británica en las afueras de Lima esta bendita mujer estaba dando un gran testimonio y con su boca en cinco minutos nos evangelizó a todos los que estábamos ahí la boca sirve para eso y cuando uno ha utilizado la boca para murmurar para chismosear para destruirle la fama a otra persona uno dice yo tengo es que hacer buches con agua bendita que es lo que tiene esta boca mía para que me ha servido esta boca esta boca que ha sido instrumento de mentira de murmuración de calumnia para que me ha servido a mi la boca entonces el ejemplo de Cristo es impresionante pasemos al cuarto punto luego me doy cuenta que Cristo quiere prolongar su amor en mi nos lo dice el apóstol San Pablo primera carta a los corintios capítulo décimo ahí nos habla el apóstol San Pablo sobre como Cristo quiere que nosotros seamos miembros de su cuerpo exactamente lo que estábamos diciendo ahorita usted tiene talentos hermano que pasa que esos talentos suyos no están al servicio del rey de reyes usted tiene talentos usted tiene capacidades que pasa que su tiempo en que se le va a usted el tiempo usted cuanto tiempo cree que le queda hermano que pasa que usted no gasta su tiempo en lo que vale la pena en lo que es eterno en lo que mira la eternidad San Agustín nos enseñó a preguntarnos esto que tiene que ver con la eternidad esto que tiene que ver con la eternidad usted tiene que pensar a la hora en que yo me esté muriendo tendré que volver los ojos quiera o no tendré que volver los ojos a como viví la vida y yo que le voy a presentar al Señor porque Dios quiere prolongar el milagro de su amor a través de mí a través de mis manos a través de mis palabras entonces llega el momento en el que uno dice yo quiero ser instrumento yo quiero ser instrumento del amor de Dios eso es muy lindo muy hermoso eso sí que es precioso te acuerdas que dijimos la persona que está en odio es la persona que le está diciendo al diablo usted puede contar conmigo me parece la frase más asquerosa del mundo pero eso es lo que dice la persona que está en odio el que está en odio le está diciendo al diablo cuando quiera puede contar conmigo pero en el momento en el que uno se revela contra el dominio de las tinieblas en el momento en el que uno se apega y se adhiere al reinado de Jesucristo en ese momento uno le dice a Cristo ahora eres tú y solamente tú y para siempre tú quien puede contar conmigo eso sí es grande porque Cristo empieza a utilizar cada cosa cada cosa cada elemento de su vida sus palabras sus ojos sus abrazos su testimonio su salud sus fuerzas Cristo quiere utilizarlo a usted Cristo quiere obrar a través de usted Cristo quiere tocar vidas a través de usted que pasa con usted que está esperando quinto punto el Espíritu Santo de Dios a la fuerza de Dios que me ama y que ama y que ama a través de mí el Espíritu Santo de Dios fuego que purifica luz que ilumina el Espíritu Santo de Dios cuando llega esa gracia del Espíritu Santo una de las cosas que recibimos y sólo la voy a mencionar a esa es una capacidad particular para comprender la miseria humana entonces uno no empieza a mirar a la otra persona por el error que cometió o por la culpa que tuvo uno empieza a mirar a la persona desde el ángulo de la necesidad y la carencia que tiene ejemplo sublime de esta acción del Espíritu nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo en el momento de la cruz estas son las palabras que pronunció Cristo cuando lo estaban crucificando Padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque Cristo pide esa misericordia para los que lo están crucificando es que a Cristo no le dolía lo que le estaban haciendo por supuesto que le dolía y de un modo acervo y cruel por supuesto que le dolía pero le dolía más lo que los verdugos estaban haciendo a sí mismos fíjese hasta donde llega la penetración de la acción del Espíritu Santo es decir Cristo veía al mismo tiempo y se daba cuenta de la tortura que su pobre humanidad estaba padeciendo pero tenía gloria a su nombre tenía ojos suficientes para darse cuenta de lo que se estaban haciendo los verdugos y por eso porque tenía compasión por esos verdugos pudo orar por ellos porque se daba cuenta del daño que ellos estaban causando por eso pudo orar por ellos entonces ¿quién le da uno esa capacidad? uno no la tiene ustedes saben que la carne la carne humana la fragilidad humana siempre se voltea se vuelca y se retuerce para mirarse solamente a sí misma lo que yo estoy padeciendo lo que a mí me han hecho lo que a mí me ha pasado lo que yo lo que yo y lo que yo esa es la carne la carne siempre nos siempre nos retuerce para que nos miremos solo lo que a mí me pasó lo que a mí me hicieron lo que yo sufrí lo que a mí me torturó pero el espíritu el espíritu santo de Dios nos da esos ojos que no tenemos los ojos que no nos da la carne nos los da el espíritu para descubrir cuál es la condición de esas personas la condición de esas personas que nos están haciendo ese daño por eso tantos mártires imitando a nuestro señor jesucristo eran capaces de orar por sus verdugos porque aún en medio de sus padecimientos tenían los ojos suficientemente despejados para ver lo que el otro está viviendo hasta allá llega la acción del espíritu y quien puede experimentar esto tú y yo que tenemos que hacer llamar clamar clamar al espíritu santo de Dios el espíritu santo te llena y tú eres capaz de ver eso porque se rompen los matrimonios porque cada uno está mirando únicamente lo suyo no es que yo no me siento bien en esta relación yo creo que yo no voy a ser feliz yo creo que esto no es lo que yo quería esto siempre dando vueltas en torno a sí mismo es que yo es que yo y es que yo y luego hablas con ella y lo mismo dice ella no es que yo esto no era lo que yo quería no así no me siento bien yo pienso que esto no me va a servir yo creo que yo aquí no voy a ser feliz concentrados únicamente en sí mismos el espíritu santo te da ojos para ver lo que la otra persona lo que la otra persona está sufriendo para descubrir también lo que otros van a padecer me decía una psicóloga no hace mucho si las parejas de verdad reflexionaran lo que se viene encima a los hijos con una separación harían hasta lo imposible por evitarla si de verdad tuvieran ojos pero que pasa que no tienen ojos yo no me siento bien en esto no me siento bien pero sus hijos que va a pasar con sus hijos yo no se va a pasar con mis hijos pero yo 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 no me siento bien y como yo 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 no me siento bien entonces caiga quien caiga el espíritu santo es el que logra ese sacarnos de nosotros mismos para descubrir las consecuencias para ver el dolor para entender las circunstancias incluso de nuestros enemigos incluso de nuestros enemigos y ahí empieza uno a entender que este es prácticamente el posgrado ahí empieza uno a entender cosas que parecían imposibles de entender entender que clase de familias o de falta de familia han tenido personas como los terroristas como los paramilitares como los guerrilleros cuando uno empieza a entender a estas personas no es justificar atención es que entender pero cuando usted empieza a entender el odio va bajando va bajando va desapareciendo y llega un momento en el que usted sin dejar de admitir que la persona obro mal usted ya no quiere la destrucción sino que usted empieza a pensar como piensa el espíritu santo que es lo que piensa el espíritu santo lo que dijo ese que el que ya citamos Dios Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva terminemos esta parte para llegar a una parte final sobre lo que podemos hacer desde el día de hoy punto número 7 Dios me da el 6 yo era por ver si estaban llevando bien las cuentas Dios me saca punto número 6 Dios me saca de la lógica de la transacción llámase lógica de la transacción aquello de que si me tratan bien los trato bien si me sonríen les sonrío el que me trata mal se las verá conmigo yo a cada uno le doy lo suyo si me tratan por las buenas por las buenas me tienen tráteme por las malas y ahí verá como lo trato eso se llama lógica de la transacción la lógica de la transacción fue denunciada por nuestro señor Jesucristo en aquel lugar de las sagradas escrituras donde dijo si ustedes aman a los que los aman que mérito tienen si usted solamente invita al que lo va a invitar que mérito tiene por eso dice Cristo inviten a los que no pueden invitarlos por eso dice Cristo amen a los que no les pueden pagar de hecho según nuestro señor Jesucristo la verdadera manera de invertir es amar y dar al que no me puede volver porque cuando usted ama al que no puede retornarle cuando usted sirve al que no puede retornarle cuando usted ayuda al que no le va a retornar esa ayuda usted acaba de hacer feliz usuario usted acaba de hacer una consignación en el banco del cielo que nos dijo Jesucristo atesorad tesoros donde en el cielo no dijo en las islas caimán no dijo en suiza no dijo en los panama papers donde hay que atesorar en el cielo como atesora uno en el cielo sirviendo a gente mala clase cuando usted ayuda a personas cuando usted sirve a personas pensando en el bien de ellos no en lucirse usted ni tampoco en desperdiciar recursos cuando usted pensando en el bien de una persona la sirve de la mejor manera pero sabe que difícilmente retornará a su inversión afectiva o emocional en ese momento feliz usuario su partido de bautismo se ha activado y en ese momento usted acaba de hacer una consignación en el banco del cielo quienes han hecho las grandes consignaciones en el banco de los cielos los santos como veremos en el séptimo punto de manera que de manera que hay que superar la lógica de la transacción la lógica de la transacción es la que destruye la solidaridad en la sociedad ¿por qué? porque la lógica de la transacción quiere decir que mientras yo sea rico amable bonito adinerado poderoso prestigioso voy a encontrar ayuda pero cuando yo empiece a volverme feo viejo pobre cuando ya no tengo poder entonces ya nadie me voltea a mirar ¿y cuál es la gran solución que propone el mundo para eso? eutanasiese esa es la solución que propone el mundo suicídese ya usted cumplió su ciclo ¿cierto? como un empaque de caucho de la moto ya ese empaque no dio más cumplió su ciclo bótelo ya su abuelita no dio más eutanasiela esa es la lógica de la transacción este bebé no cabe en este momento de mi vida abórtelo por eso ha denunciado el papa francisco la cultura del descarte cultura del descarte ¿qué es eso? no me sirve no me reporta ningún bien se acaba eso se llama lógica de la transacción entonces la lógica de la transacción es preciosa cuando usted tiene mucho dinero porque entonces usted paga y le dan cuando usted es bonito cuando usted es bonita que hay personas que han tenido una etapa en que han sido bonitas breve más bien pero tuvieron una etapa en que fueron bonitas en esa etapa en la que fueron bonitas es fácil es fácil lograr atención es fácil lograr muchas cosas pero el problema está en que después no hay liposucción que valga no hay quien le tiemple bien ese cuero entonces que pasa que ahí se le acabaron a usted sus encantos bien ahí se le acaba a usted la lógica de la transacción ahí se acaba la lógica de la transacción por eso Jesús dice que tenemos que superar la lógica de la transacción cual es la otra lógica se llama la lógica de la gratuidad la lógica de la gratuidad es la lógica del que hace depósitos en Colombia decimos consignaciones en el cielo y cual es el problema usted donde va a pasar más tiempo en la tierra o en el cielo pues en el cielo esperamos no esperamos en el cielo entonces donde en que banco hay que depositar pues hombre un poquito habrá que depositar en los de aquí de esta tierra pero el banco donde más hay que depositar es en el banco del cielo entonces a medida que Dios nos va llevando a superar la lógica de la transacción uno se da cuenta que ese es un gran negocio por eso hay que aprender a orar por los enemigos que acuérdese que es la conclusión de esta charla como orar por los enemigos ese es el último puntico se llama el apéndice ahora si pasamos al punto número 7 el punto número 7 es el ejemplo de los santos los santos de Dios especialmente los mártires los mártires si que nos han dado ejemplo eso si es gente que ha dado ejemplo impresionantes impresionantes me estoy acordando de los santos vietnamitas como Andrés Dung Lak Andrés Dung Lak este hombre cuenta las torturas que les hacían la manera como los maltrataban las múltiples blasfemias burlas como los trataron y este hombre manteníase en la alabanza y manteníase en la oración y pidiendo por los enemigos desde el primer mártir cual es el primer mártir de la iglesia por favor gracias a Dios hubo una justa que respondió a nombre de todos Esteban San Esteban protomártir fue asesinado de una manera brutal a pedradas lo mataron fue apedreado pero mientras lo estaban apedreando Esteban dio testimonio sublime sobre quien era su verdadero maestro y el de quien era discípulo como fue el testimonio de Esteban mientras el recibía esa catarata de piedras que le arrebataban la vida él ofrecía un diluvio de oraciones para darle vida a sus propios verdugos y cuáles son sus oraciones se conservan y están en el libro de los hechos de los apóstoles y aquí lo que decía Esteban bendito sea Dios eso exactamente señor no les tengas en cuenta este pecado el ejemplo de los santos es impresionante lo que han hecho la manera como la manera como han obrado a mi me impacta mucho un santo de nuestra época nuestra época significa los que somos de un poquito más de 50 los muchachitos y muchachitas y expertos que andan por ahí no saben de lo que yo voy a hablar pero nosotros los mayores ya me están haciendo señas de que ya no saben ay Dios mío bueno voy a hablar de San Juan 23 el Papa San Juan 23 fue criticado durísimamente fue despreciado cuando fue elegido él se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli había sido nuncio de su santidad en la ciudad de París pero muchos franceses lo despreciaban porque este era un hombre de una sencillez inmensa era un hombre de un corazón de niño era un hombre que no escondía que no disimulaba su origen pobre él era de familia campesina del norte de Italia su pueblo se llamaba Sotoilmonte un pueblecito pequeñito Sotoilmonte casi se puede traducir como pie de cuesta bueno sigamos este hombre se llamaba Sotoilmonte era de Sotoilmonte y él no ocultaba su origen campesino él no ocultaba su origen sencillo hombre sin pretensiones humilde y alegre acogedor con todos se veía a veces extraño en esas reuniones de alta diplomacia donde cada uno pretende presentarse como lo que no es en esa feria de vanidades de los cocteles elegantísimos Angelo Giuseppe Roncalli el nuncio de su santidad era un personaje que disonaba que no perdía el buen humor por eso se cuentan tantas anécdotas deliciosas sobre el Papa Roncalli que no era Papa en ese momento ya dije era apenas nuncio en París en una ocasión dijo Angelo Giuseppe Roncalli después conocido como Papa Juan 23 dijo lo siguiente París es un lugar muy extraño cuando en un banquete entra una mujer con un escote profundo todo el mundo mira al nuncio entonces Roncalli no perdió su sentido del humor era un hombre sencillo y un hombre despreciado y un hombre criticado muchos lo consideraban absolutamente indigno de ser Papa cuando fue elegido Papa se cuenta que varios de los obispos en Francia rompieron en llanto diciendo así estará la iglesia pero estas son las palabras que dijo Roncalli casi al final de su existencia Roncalli dijo estas palabras a su secretario personal sacerdote joven amigo suyo muy cercano le dijo Juan 23 que estaba muriéndose de un terrible cáncer de estómago murió en el año 1962 Roncalli ofrecía penitencia por la conversión de todos los cristianos y por las misiones en el mundo entero y una de las penitencias que ofreció durante mucho tiempo fue no aplicarse analgésicos con un cáncer de estómago el dolor era tan brutal que muchas veces se desmayaba después de dejar lavada la sábana con copiosísimo sudor el ofrecía esas penitencias por la iglesia por la conversión de los pecadores esa es la calidad de santo del que les estoy hablando faltando pocos días no se si horas para morir he aquí las palabras del Papa Juan 23 bendita sea su memoria le dijo a su secretario creo que hemos cumplido la voluntad de Dios porque no arrojamos a otros las piedras que nos tiraron eso es un santo y cuando uno ha tenido cerca el ejemplo de los santos uno se da cuenta que estupidez tan terrible es conservar resentimiento en el corazón no tiene ningún sentido los santos nos enseñan que nosotros de verdad tenemos que soltar 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 octavo y último punto Cristo me presenta su cruz y me invita a través del apóstol San Pedro con las siguientes palabras descargad en el descargad en Cristo todas vuestras preocupaciones que no puedes con un recuerdo del pasado que no puedes con un dolor que no puedes con un trauma acércate a la cruz y dile al Señor quiero descargar aquí mi amargura quiero descargar aquí mi dolor ya no quiero seguir cargando esto díselo al Señor díselo en tu corazón ya no quiero seguir cargando esto ya no quiero ya no más esto lo deposito a los pies de tu cruz quiero ser liberado de este fardo pesadísimo quiero empezar una etapa nueva en mi vida ya no quiero seguir cargando esta cadena y Cristo te ayuda apéndice oración recomendada la hemos dicho en este mismo lugar y probablemente desde este mismo sitio la oración recomendada es Señor cumple tu voluntad en no exactamente todavía los noto demasiado centrados en sí mismos suponga que usted tiene un enemigo con un nombre muy común por ejemplo dijimos Tiburcio que es un nombre bastante común entonces si usted tiene un enemigo Tiburcio para usted liberarse de lo que usted siente por Tiburcio además de todas las recomendaciones y consejos y exhortaciones que hemos dicho en estos dos días y aquí lo que usted tiene que decir Señor cumple tu voluntad en en Tiburcio ya van aprendiendo gracias a Dios es que claro la gente primero se centra únicamente en sí misma no entonces mire la oración para salir del resentimiento es esa es una oración muy eficaz porque es una oración tomada del Padre Nuestro usted sabe que en el Padre Nuestro lo que decimos es hágase tu voluntad entonces lo mismo funciona aquí usted le dice al Señor Señor cumple tu voluntad en Tiburcio por ejemplo usted tiene una nuera que como dice su nombre nuera la que usted quería usted tiene una nuera y usted entonces ora de esta manera digamos que se llame nombre común entre las mujeres hipoplastia hipoplastia donde usted ora de esta manera Señor cumple tu voluntad en hipoplastia esa oración hay que decirla muchas veces muchas veces le voy a hacer estas dos recomendaciones el tiempo se nos acabó le voy a hacer estas dos recomendaciones no empiece tratando de cambiar su sentimiento los sentimientos no cambian como un mover un interruptor voy a tratar de que hipoplastia me caiga bien voy a tratar de hacerle buena cara ese domingo aparece la tal hipoplastia ya en casa ella trata de sacar su mejor sonrisa porque ella sabe que tiene que cuidar la estabilidad del matrimonio hola suegra como esta trata de sonreir y usted trata de ver algo amable en esos colmillos salientes y no logra querer a hipoplastia no empiece por cambiar el sentimiento escriba eso usted que estaba tomando apuntes juiciosas escriba no empiece por tratar de cambiar el sentimiento el sentimiento cambiará en su momento más adelante usted tiene que aprender a orar con la verdad de lo que usted tiene si lo que tiene es fastidio empiece a orar con fastidio y como puede uno orar con fastidio como le estoy diciendo la oración que le enseñé es una oración que usted puede decir con fastidio con rabia con tristeza con depresión con alegría porque es la oración de Jesús usted simplemente diga estas palabras señor cumple tu voluntad en hipoplasia usted no está siendo hipócrita al decir eso usted no está diciendo ay que bueno que le vaya muy bien no usted no está diciendo nada de eso usted no está siendo hipócrita usted está siendo sincera usted está siendo sincera entonces no tema utilizar esas palabras esas palabras son bellas y son ciertas y son eficaces señor cumple tu voluntad en tiburcio señor cumple tu voluntad en hipoplasia al utilizar ese tipo de palabras usted está siendo verdaderamente sincero y al mismo tiempo está haciendo oración después oiga lo que le voy a decir después de semanas plural semanas largas muchas de estar de estar orando señor cumple tu voluntad en señor cumple tu voluntad después de semanas de estar en ese tratamiento pero ese tratamiento es suave porque no cuesta trabajo hacerlo no es difícil porque usted está haciendo una oración que es muy sencilla cumple tu voluntad en después de semanas de ese tratamiento que le va a pasar a usted después de esas semanas usted empieza a notar que su agresividad interior baja pero no empiece por el sentimiento no empiece por el sentimiento no pretenda cambiar los sentimientos a la fuerza voy a ver como hago para que me caiga bien voy a ver como hago tiene que caerme bien tiene que caerme bien que me caiga bien no funciona no pretenda cambiar el sentimiento empiece por una oración que está unida a la oración de Jesús le repito después de semanas muchas usted empieza a notar que la agresividad baja y si usted une esta oración a tantas otras bellas que tiene la iglesia como las que nos enseñan aquí oraciones al Espíritu Santo y esto llega un momento en el que usted empieza a descubrir el drama de la persona eso es muy bello porque ya usted no se concentra en lo que usted está sintiendo ese es el camino del perdón eso es maravilloso y Dios quiere realizarlo en usted y quiere realizarlo en mí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a la necesidad de siempre por su vida a la necesidad